Música Hola amigos, gracias por continuar conmigo. Seguiré con mi relato. Los 40 días de reposo recomendados por el doctor eran mucho lujo para mi madre. Mejor dicho, para la mayoría de mujeres recién aliviadas en la vecindad. Pues, por lo regular, al día siguiente de salir de su parto, ya se encontraban en el lugar en el que más tiempo vivieron. El lavadero. La alegría y el juicio que trajera a mi casa el nuevo heredero, a quien empezamos a llamar Cástulo, por el día de su nacimiento, fue disminuyendo con el tiempo. Las noches para mi madre eran más pesadas. Cuando lloraba Cástulo, le hacía compañía a Sofía. La primera semana mi padre apoyó a mi madre en las noches. De muy mala gana. Después se desatendió. El acarreo del agua aumentó y la comida disminuyó. Mi padre seguía en las mismas. Unas veces actuaba de maravilla y las otras desaparecía. El bebé no logró cambiarlo ni obligarlo. Llegó mayo, el mes esperado por la mayoría de las madres, pues todas esperaban un pequeño presente. Para mi madre fue un día como todos. El 17 de junio, Leticia cumplió 9 años. Fecha importante tal vez para ella, porque para mi padre pasó desapercibida. Mi madre, con todo lo que cargaba, no se acordó. Y si se acordó, se lo guardó. El 26 de julio cumplí mis 5 años. Aunque no me crean, supe la fecha de mi nacimiento hasta cumplir los 9 años. Por lo mismo, pasé desapercibido. El 16 de noviembre, Edmundo cumplió sus 4 años. Exacto. También pasó desapercibido. Al finalizar noviembre, se notaba gran movimiento en la vecindad. La gente iba y venía. Los que regresaban de compras, con diferentes tipos de papel, para adornar, con flores artificiales o naturales. O cargaban un arbolito de navidad, otros esferas y diferentes adornos navideños. Con botellas de diferentes vinos o la tradicional sidra. Los preparativos eran para las fechas tan esperadas. La primera, el 11 de noviembre, las mañanitas a la Virgen del Sarguán, la Navidad de 1968. Esta sería mi primer Navidad, de la que aún tengo algunos recuerdos. Y también fue como un día normal. Cada vez que me tocaba crear agua, yo iba agarrando más confianza para salir un poco más allá del Sarguán. Una mañana al salir, salí rumbo a la tortería, la cual se encontraba a 50 metros aproximadamente, al lado izquierdo del Sarguán. En la fila, no había más de 10 personas, entre adultos y niños. A media fila se encontraban dos viejos conocidos, que al mirarlos me semecieron. Era Gonzalo el Poli y Ricardo Ricachá. Por aquella época andaban mucho tiempo juntos. Miré que Ricardo Ricachá hablaba con Gonzalo el Poli, quien me miraba retadoramente, moviendo su puño derecho, dándome a entender que aún no olvidaban aquella embarazosa acción en la fila del agua. Di media vuelta automáticamente, y aceleré el paso. Aunque no veía por ningún lado a mis viejos conocidos, el temor no se apartó de mí. Poco a poco me fui adaptando al nuevo espacio que dejara mi tan querida viña. Ahora se veía más movimiento. Miraba con curiosidad la salida trasera, preguntándome qué habría más allá de ella. Por el momento no me atreví a salir. No era mi tiempo, no aún. En el mes de enero de 1969, a mi madre se le notaba abultado su vientre. Por las pláticas que escuchaba de los mayores, supe que estaba nuevamente embarazada. Y cáustulo aún no cumplía el año. Las largas jornadas de espera en la llave ya me desesperaban mucho. Prefería ser el acarreador, mas a mi corta edad aún no lo podía. Cuando llegué a mi cuartito con mi par de botes, no se encontraba ni Leticia ni Mundo. Mi madre acomodó a Sofía a un lado de cáustulo que se encontraba en la cama completamente dormido. ¿Dónde andarán estos chamacos vagos? Me desvició mi madre. Tía, tía, córrele, rápido, que mundo se cortó el pie. Entró gritando angustiada mi prima Yolanda Yola. ¡No, por Dios, mi hijo! Salieron corriendo las dos y otras de ellas. Cuando llegamos, vimos como mi hermano miraba incrédulo su herida. Entre mi tía Juana y la señora María Mariquita lo curaban. ¡Mi hijo! ¿Qué tiene mi hijo? ¡Cálmese, Codacha! ¡Ya pasó! ¡Se hizo una herida en el dedo gordo! Efectivamente, en el dedo gordo del pie derecho. Lo que me sorprendió fue que a pesar de dejar un pequeño charco de sangre, no lloró. Creo que yo en su lugar estuviera huyendo de dolor. ¡Mira mamá, fue con este vidrio! Dijo Leti. ¡Tíralo, no te vayas a cortar tú también! ¡Pobre criatura! Todo por no usar zapatos. Comentó mi tía Juanita, muy molesta. Por no usar zapatos. Pero si él no tenía zapatos. Solo Leti y yo teníamos. Aunque los de Leti estuvieran un poco mejor. Lo cargó mi madre entre sus brazos y nos dirigimos al cuarto. ¡Mira nada más cómo te quedó tu dedito, mi pedacito de carne en chile verde! Lo abrazó mi madre cariñosamente. Pero prometo comprarte unos, a ti y a tus hermanos. Cuésteme lo que me cueste. O dejo de llamarme Lorenza. Un sábado, mi padre llegó a la casa cerca de las seis de la tarde. Ya tenía trabajo. Para todos fue una sorpresa verlo llegar en sábado. Y más aún, en pleno juicio. ¡Ya viene familia! ¿Cómo están? Mundo corrió contento a su encuentro. Mi padre lo alzó y lo cargó en sus brazos. Yo hice lo mismo y también me cargó. Mi madre lo miraba sorprendida. Y fijamente. ¿Qué tanto me ves mujer? ¿Qué tengo changos en la cabeza? Nos bajó acomodándonos en la cama. Y ordenó a Leticia. Anda hija, ve por una olla de pozole con Doña Pompa. Algo rarísimo. Pues no eran muy comunes esas acciones en él. Mi madre seguía mirándolo sorprendida. Mis hermanos y yo, locos de contento. ¿Qué milagro que te paras por aquí y en sábado? ¿Que no puedo venir a mi casa en sábado o qué? Sí, sí, pero me sorprendes. Bueno, ya, ya. No vamos a pelear por eso. Voy a la tienda y regreso. Voy por unos refrescos. Después de darle el dinero a Leticia para el pozole, salió a prisa. Ya me extrañaba. Seguro ya se va a embriagar. Dijo mi madre al verlo salir. Sin embargo, regresó primero que Leticia. Aquí están los refrescos. ¿Y Leticia aún no llega? No, todavía no regresa. Contestó mi madre muy calmada. Ve a buscar las chorejas. Salí volando al puesto de Doña Pompa. El puesto estaba rodeado de gente. Señal de que Doña Pompa y compañía terminarían temprano. La mesa estaba llena de comensales, disfrutando su delicioso pozole. Algunos esperando lugar. Otros improvisando mesas donde poder poner su plato. Leticia se encontraba enfrente, esperando ser atendida. Dice mi papá que te apures. A ver, atiéndale a esta niña que ya tiene tiempo esperando. Plitó Doña Pompa con su potente voz de mando. Una de las hijas atendió a mi hermana. Vámonos, dijo Leticia con la olla llena de pozole y una media docena de quesadillas de papa. ¿También te dio dinero mi papá para comprar quesadillas? No, estas me las dio de pilón Doña Pompa. Agradecí en silencio el noble gesto de la señora. Además de las quesadillas nos dio más pozole de lo pagado. Doña Pomposa, Doña Pompa sabía cuántos éramos en mi familia. Y con el dinero que mi padre le dio a Leticia, Doña Pompa sabía que no alcanzaría. Mil gracias, Doña Pompa. Por las veces que nos calmó el hambre. Pues no fue nada más esta vez. Fueron muchas más. Vaya, ya era hora, dijo mi padre alzando los brazos. ¿Y eso? ¿Cómo las compraste? Preguntó mi madre. No las compré, me las regaló Doña Pompa. Se referían a las quesadillas. ¡Ah, qué bueno! Así me ahorro unos centavos, dijo mi padre campante. Comimos muy a gusto y contentos. Como pocas veces, yo le pedí a mi madre si me daba otro cachito de carne. Sacó de su plato un trocito que lo colocó en el mío. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que más chavacanos lo vean. Y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.